Lo que pasa es que ahorita me encuentro afuera de mi casa llorando que ya se quiere ir de su casa y que no le denzan a su bebé. Lo que pasa es que la agarré yo y le dije, lo único que puedo, yo no soy un familiar tuyo, lo que te puedo ayudar es hablarle a por mí, hablarle a la policía para que ellos se encarguen de tu situación. Y entran a mi casa que la quieren sacar, me sacan a mí, me golpea la abuelita, me golpea a la muchacha. ¿Cómo se llaman ellas? La abuelita se llama María, tiene unos 60 años, no sé, la muchacha se llama Laura y otra se llama Consuelo. ¿Y por qué se lo quieren quitar a mi? Total de que la muchacha no está bien, sinceramente se no está bien, pero ya no quiere estar aquí, ahí la golpean, o sea, la muchacha... ¿Qué edad tiene, pequeño, niño o niña? El bebé tiene yo creo un mes, la muchacha tiene 17 años. ¿Era la qué? La mamá del bebé. ¿Ella cómo se llama, la mamá? Ella se llama Yasmín. ¿Y dónde pasó esto? Fue en el centro de la universidad de mi domicilio, es Caifón Zaragoza, 1206. ¿Viene a denunciar a los temas? Sí, vengo a denunciar.